No sé qué hacer contigo corazón Y esto es para ti, Sara y Claudia No sé qué hacer contigo corazón Que no he podido borrarte de mi mente Y cada día me aferro más a ti Y sin tu amor me estoy enloqueciendo Y mil mujeres, y mil mujeres Y mil mujeres borrarán esa pasión Y mil mujeres, y mil mujeres Y mil mujeres borrarán esa pasión Y mil mujeres borrarán esa pasión Y mil mujeres, y mil mujeres Y mil mujeres, y mil mujeres Y mil mujeres borrarán esa pasión No me resigno a perder mi gran amor Porque tú eres mi vida y mi ilusión Y al más te mueres si no estás junto a mí Porque tú eres mi gran amor Y mil mujeres, y mil mujeres Y mil mujeres borrarán esa pasión Y mil mujeres, y mil mujeres, y mil mujeres borrarán esa pasión Y mil mujeres, y mil mujeres borrarán esa pasión Y mil mujeres borrarán esa pasión Y mil mujeres borrarán esa pasión Gracias por ver el video.